El solo anuncio de la actuación de los plateros en Córdoba ha creado el clima de un verdadero acontecimiento. A su arribo, la embajada recibida en el aeródromo por conocidas figuras del ambiente artístico y numeroso público, que dan cordial bienvenida a este conjunto ya mundialmente famoso. En una sala céntrica se presentan Mary Louise, revelación de Broadway, el mago del malabarismo Francis Brun. Finalmente los plateros, cuyas interpretaciones conocen el halago del éxito en el mundo entero, ponen la nota de color y alegría como solo ellos saben hacerlo.